Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la cultura. ¿Y qué es la cultura? Bueno, comentarles que la cultura es un término amplio que engloba distintos aspectos de la vida humana. Proviene del vocablo latino cultus, que significa cuidar del campo y del ganado, lo que hoy en día se conoce como cultivar. Pero, según algunas definiciones, todo lo que es creado por el humano es cultura. La cultura abarca aspectos como la religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia y la economía de un determinado grupo. También mencionar que se utiliza para referirse a las distintas manifestaciones del ser humano y es el resultado de la acumulación de experiencias y de la adaptación a diferentes circunstancias. La cultura se transmite de generación en generación y es fundamental para la identidad y la cohesión de una sociedad. Continuemos hablando un poco más sobre la cultura, en este caso hablar sobre sus elementos. El primer elemento a mencionar son los conocimientos. Incluye el conjunto de información y saberes que una sociedad ha adquirido a lo largo del tiempo. También las creencias y valores. Son los principios y convicciones que una sociedad considera importantes y que influyen en su comportamiento y toma de decisiones. También mencionar el arte. Enclova todas las manifestaciones artísticas de una sociedad como la música, la danza, la pintura, la escultura, el teatro, la literatura, entre otros. También mencionar las leyes, que son las normas y reglas establecidas por una sociedad para regular el comportamiento de sus miembros. Pero continuemos hablando sobre los elementos de la cultura porque hay más que debemos mencionar. También mencionar la educación se refiere al proceso de transmisión de conocimientos, valores y habilidades de una generación a otra. También las producciones materiales, que incluyen los objetos y herramientas creadas por una sociedad como la tecnología, la arquitectura, la vestimenta, los untelcillos, entre otros. Otros elementos que debemos mencionar de esta cultura son los símbolos. Son elementos que representan ideas, conceptos o significados dentro de una cultura, como palabras, gestos, imágenes, banderas, monumentos, entre otros. Estos son algunos ejemplos de los elementos culturales reconocidos comúnmente. Es importante destacar que la cultura es diversa y puede haber otros elementos específicos de cada sociedad o región. Continuemos, continuemos hablando un poco más sobre la cultura, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica que mencionaremos es el conjunto de conocimientos y costumbres. La cultura es un sistema complejo de conocimientos y costumbres que caracteriza a una población determinada y que es transmitido a las generaciones siguientes. Otra característica es la acumulación de experiencias. La cultura es el resultado de la acumulación de experiencias y de la adaptación a diferentes circunstancias a lo largo del tiempo. La tercera característica es la identidad y cohesión social. La cultura es fundamental para la identidad y cohesión de una sociedad o grupo social. Define los valores, creencias y prácticas compartidas que unen a las personas. Y por último mencionar la transmisión generacional. La cultura se transmite de generación en generación a través del aprendizaje social y socialización y los individuos adquieren conocimientos, valores y comportamientos culturales al interactuar con otros miembros de su sociedad. Pero esto no queda aquí porque hay más características que debemos mencionar. Otra de sus características es la diversidad y variabilidad. Cada cultura es única y tiene sus propias características distintivas. La diversidad cultural se manifiesta en diferentes idiomas, tradiciones, costumbres, arte, música y formas de vida. Otra característica es la influencia en el comportamiento y las prácticas. La cultura influye en el comportamiento y las prácticas individuales y colectivas de una sociedad. Determina las normas sociales, las formas de comunicación, las tradiciones y los rituales. Y por último mencionar la preservación del patrimonio. La cultura incluye el patrimonio cultural que abarca tantos bienes materiales, es decir, edificaciones, obras de arte, como bienes inmateriales, como festividades, rituales y música, que son preservados para ser apreciados por las generaciones futuras. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequen nuestros videos que les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.